El primer paciente positivo en el departamento es un caso importado, de 38 años, de sexo masculino, sin patología de base. Se trata de un hombre de 38 años que realizó un viaje de ida y vuelta entre el 8 y 9 de marzo a la ciudad de Cochabamba, lugar donde se presume contrajo el virus. Presentó los primeros síntomas el 21 de marzo, pero recién los reportó el 24. Desde esa fecha está aislado. Una vez confirmado el caso, las autoridades en salud también obligaron a una cuarentena a su entorno más cercano. Ya han aislado herméticamente a los cuatro contactos en su domicilio. Ahora las autoridades en salud realizan un rastrillaje de otros posibles contactos para también aislarlos. Llaman a la calma de la población y a cumplir de forma estricta la cuarentena total para evitar la proliferación de estos casos. Es un día lamentable para nuestra ciudad y departamento estar coronavirus en las calles. Por favor, que no salgan de sus casas porque es la única forma de estar seguros.